A ver, ¿cuántos son libres? El que es libre, amado hermano, se levanta, se pone de pie porque dice, señor mío, yo respiro, yo te alabo, señor, porque yo confío en ti. Yo te alabo, señor mío, porque sé de dónde tú me has sacado. Por eso, a ver, ¿cuántos se alegran de mí esta mañana? Vamos, toditos. Eso, vamos. Es muy desagradable enterarse que existan congregaciones que encuentren realizando este tipo de prácticas para atraer supuestamente a las masas, como si la obra del Espíritu Santo no fuera suficiente. Ya hemos leído otras noticias similares, como fue el caso de Hilson Church, cuando hace unos años tomaron una canción secular muy famosa y la bailaron en el templo durante un servicio. Quizá muchas personas puedan entender que esto no tiene nada de malo, pero no es así, puesto que cuando una iglesia recurre a este tipo de prácticas, es sencillamente porque aún no ha madurado en cuanto a la doctrina clara sobre la persona de Cristo que nos muestra la Biblia. Y solamente el Evangelio de Cristo puede cambiar el mundo. Pero, el Señor no te puede usar para cambiar el mundo, si tú mismo no cambias. Si eres igualito al mundo, no. ¿Cuántos le dicen que amo, Señor? Yo recuerdo una vez, yo estaba hablando en una iglesia, en un pueblo pequeño, de como, no sé, 15 mil personas. Y había un joven y él tenía, pero la ropa con el pantalón hasta acá, y arete, es un montón de cosas. Y yo le dije, oye, ¿cómo estás? Ah, bien. Él dijo, yo soy un pastor a las calles. Yo le dije, ¿sí? Sí. Yo estoy andando en las calles, en el centro de la ciudad, ganando las almas. ¿De verdad? Sí. Por eso, pastor, tengo que, ¿no?, tener esta apariencia. Tengo que usar todas esas cosas para que ellos me reciben, ¿no? Porque estoy allí con los drogadictos, estoy allí con los raperos, estoy allí con los punk. ¿De verdad? Sí. Yo le dije, mira, joven, yo vivía con la gente de la calle, después de convertirme. Trabajé, ministré, entré, prostitutas y prostitutos, drogadictos, asesinos, todo, en el centro de Dallas. Entonces, viví con ellos, en la calle, y me vestía así. Porque a ellos no les importa mi manera de vestirme. Lo que les importaba era mi amor y servicio hacia ellos. Y que yo podía presentar una vida diferente que lo que ellos tenían. Debemos tener mucho cuidado con este evangelio liberal que nos quieren enseñar. Hay un texto de la palabra de Dios, y es 1 Pedro 2.16. Leamos desde el 15, dice, Tengamos mucho cuidado con decir, para yo evangelizar tengo que hacer lo mismo que ellos hacen para poder ganármelos para Cristo. Leamos el libro de Hechos, cuando Pedro solamente predicó el evangelio de Cristo, y miles y miles de personas aceptaron a Cristo. Cuando Cristo viene, Él transforma nuestro corazón. Pero Él transforma también nuestra cultura. Antes, antes de la entrada del cristianismo en Europa, tú sabes como nosotros éramos, ¿no? Caminando, desnudos, pintándonos azul y comiéndose el uno al otro. Tribus horribles. Inglaterra, Francia, Holanda, vikingos, monstruos. Pero la entrada del cristianismo cambió la cultura europea un tiempo. En ese tiempo encontramos las pinturas, las obras de arte más hermosas que existen. Pero cuando el cristianismo deja de tener una influencia sobre la cultura, ahora mira el arte. En ese tiempo encontramos las pinturas, los cristianismo del cristianismo, Hace arranqueamos el momento. ¡Gale! ¡Vamos por aquí! ¡Un cielo ja lo que cambia! ¡Nosotros tenemos la actividad de todos! ¡Unos chicos! ¡De los niños nos van! ¡Cantar, señor ja lo que ven! ¡Pero! ¡No ponen! ¡Vamos por aquí! ¡Aplausos! 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 Por favor, joven, deja tu cultura. Cuestiona todo. Debes ir a la Biblia y debes decir, ok, está bien. Según las Escrituras, ¿qué debo pensar? Según las Escrituras, ¿qué puedo ver? Según las Escrituras, ¿a qué debo escuchar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cuál debe ser el propósito de mi vida? ¿Cómo debe ser una relación con una chica? ¿Cómo debo tratarla conforme las Escrituras? ¿Cómo debo amarla? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Cómo debo vestirme? ¿Qué quiere el Señor? No que dice Madrid, o París, o Nuevo York, o Hollywood. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios declara en Santiago 4.4 Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Huyamos de ese evangelio liberal que nos quieren enseñar que todo está bien, que podemos hacer lo que sea y que podemos ser igual al mundo. No, Cristo nos ha transformado y nos ha llamado a ser diferentes como peregrinos y extranjeros que somos en esta tierra. Si este video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que subimos videos casi todos los días. Nos vemos en una próxima. Dime, ¿contamos contigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!